...en los eventos que se han organizado a través de estos análisis, el congresista Manuel Dández Eguagirre, quien ahora también de igual manera va a exponer sus puntos de vista en los cuales está trabajando dentro del Congreso de la República. Con ustedes un gran aplauso al congresista Manuel Dández Eguagirre. ¡Muchas gracias, amigos! Estamos nuevamente ante un escenario de grandes batallas por la patria. Estamos nuevamente ante inmensos desafíos que requieren serenidad, saber a dónde caminamos y unidad. No es fácil porque venimos de una traición. No es fácil porque el pueblo votó por un programa de cambios, eligió un presidente para hacer los cambios y el gobierno que está ahora es el gobierno de la CONFIEP, es el gobierno de los grandes empresarios lobistas, es el gobierno de los que quieren sacarle todo al país para llevarse. Por eso no es fácil. Hemos estado en estas luchas. No estamos empezando. Estuvimos cuando Pedro Pablo Kuczynski, siendo presidente del Consejo de Ministros, negoció ilegalmente la entrega del gas de camisea para su exportación. Y lo denunciamos. Y él me hizo un juicio que tuvimos cuatro años en juicio y le gané. Hice un juicio por un millón de soles y quería meterme preso a la cárcel por denunciarlo como lo viste. Y él estaba desde ese entonces asociado con Cecilia Blume, con la cual hacía todos estos juegos de lobistas. Y logró algo, Pedro Pablo Kuczynski. Logró ser el representante de quien maneja ahora en el Perú, el gas. El gas de camisea está en manos de un grupo dirigido por la empresa Techin, donde hay otros sectores más. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski nada menos que miembro del directorio de una de las empresas de Techin. Él es el lobista principal de esa empresa. Y él es el que está y ha conseguido que esta empresa en estos años exporte y con este gobierno duplique la exportación de gas a precios irrisorios para el Perú. Él ha conseguido que tenga un mercado cautivo de 6 millones de usuarios de más de balones de gas. Mercado cautivo porque el gas conectado nos debería costar de 12 a 14 soles, como cuesta ya en Lima a los que tienen gas natural conectado. Y los balones de gas convertidos en mercado cautivo lo venden a 30 o 40 soles de su mesa más. Él ha conseguido que puedan obtener todos los derivados del gas que quieren en los líquidos y exportarlos. Y ha conseguido que bajo el gas que se exporta se lleve también el etano y el metano, que son los componentes químicos principales. La pepita de oro que permite la industrialización del gas para la petroquímica. Él ha paralizado todos esos años eso. Y él, por lo tanto, quiere seguir paralizando cualquier actividad que se haga a la competencia, para industrializar, para sacar adelante el uso del gas en favor del país, en favor de la nación. De esa época era principal lujista. De esa época lo enfrentamos. Y ahora nos volvemos a encontrar con él en esta circunstancia. Y quiero mencionar algo que tiene que ver con lo que les explicaré al final. Resulta que el presidente actual de la República con el cual estuvimos en la campaña, como ustedes saben, yo he sido parte de la campaña de Gana Perú. He sido miembro del plan de gobierno de Gana Perú. Yo he sido representante de los trabajadores portuarios ante la Autoridad Portuaria Nacional. Y hemos dado una lucha con los petroleros y una lucha con la CGTP. Y en condición de tal que en mi propia trayectoria política integré la Comisión de Plan de Gobierno de Gana Perú. Y estuvo bajo mi responsabilidad elaborar los capítulos que tienen que ver con las empresas públicas y con la descentralización. Capítulos por los cuales votó el pueblo peruano. Y esos capítulos que fueron aprobados y comprometidos con el pueblo peruano son los que ahora se han tirado por la borda. Y los han tirado por la borda y les debo contar una anécdota casi secreta que no se conocía. Cuando estuvimos tratando de impedir lo que hizo el APRA que fue regalar el puerto del Callao. Cuando estábamos en eso me llamó el presidente ya elegido para que le diga cuál era la posición que teníamos con los trabajadores portuarios que hacer con el Callao. Le dijimos según el contrato basta devolverle lo que han gastado hasta ahora que es un millón de soles que el puerto del Callao regresa a manos del Perú y no a manos de estos que son unos empresarios pivos que solamente quieren sacar recursos. Años después me entero cuando se hace el análisis de qué había pasado con el ministro Cornejo me entero que el ministro Cornejo actual que lo fue desde el primer gabinete ministro de Ollantumala había sido el que había diseñado la privatización del puerto del Callao y era consultor de Ollantumala en esos años. Ollantumala nos consultaba a nosotros y nos consultaba al otro lado y la decisión nos la tomaba como el otro lado y eso es lo que ahora se ha hecho evidente porque el otro lado los grandes grupos económicos parasitarios y rentistas del Perú son los que ahora gobiernan el Perú son los que ahora tienen el control del Estado en el Perú y son los que ahora están dispuestos a obtener la renta estratégica para su bolsillo y lo que está pasando ahora en el Perú es una disputa en torno a la renta estratégica básica del Perú y de esa disputa depende mucho el futuro del país. Miremos Bolivia ¿qué ha pasado en Bolivia? La renta estratégica de Bolivia era el gas que exportaba Brasil a precios muy baratos ¿qué hizo Evo Morales? ¿qué hizo el pueblo boliviano? ¿qué hizo la revolución indígena boliviana? recuperó el gas y le dijo a Brasil yo no te voy a meter a dos dólares en EUR o a tres dólares te lo vendo a precios internacional tú me lo compras al precio que lo comprarías y yo no te vendo ¿y qué hizo el presidente de Brasil? un hombre de izquierda Lula dijo ya pues yo no voy a invadir Bolivia ni a aceptar que se divida Bolivia vamos a ir a un acuerdo con los bolivianos hicieron un acuerdo y gracias a eso el Estado boliviano pasó de recibir 500 millones de dólares anuales a recibir 5 mil millones de dólares anuales y gracias a eso ya están construyendo una petroquímica en este momento en Bolivia con una empresa de Corea del Sur porque recuperaron una renta estratégica en el Perú tenemos rentas estratégicas pero hermanos ¿de quién están? la renta del gas ya la he descrito está en manos de esta empresa que ni siquiera tiene que haya competencia esta empresa ni siquiera que haya el gasoducto del sur esta empresa está dedicada a impedir el gasoducto del sur de cualquier forma y ya nos nos decía el ataloducto postero ya tuvo sus sujeres y sus mandados en el ministerio de Energiminas en el propio gobierno ¿qué otras rentas tenemos? tenemos la renta del agua el agua el agua es vital para cualquier actividad ¿y qué está pasando con el agua? se está privatizando aceleradamente y se quiere privatizar en un país que está en crisis gravísima desde el punto de vista del abastecimiento de agua se quiere hacer del agua un lucro y no un derecho humano básico como ya bien se ha dicho tenemos que recuperar tenemos que impedir que se privatice el agua tenemos que impedir que se privatice el agua tanto para el agricultor como para el consumidor tenemos que lograr que el agua sea un derecho básico y que sea un derecho básico cautelado y custodiado por todos nosotros y para eso hay que enfrentar la privatización de las empresas de agua que ha planteado este gobierno porque detrás de la privatización de la empresa del agua está transformar el agua solamente en una mercancía para el lucro ¿qué otro aspecto tenemos de renta estratégica? la electricidad actualmente hay una concentración de la generación de electricidad y de la venta de electricidad y en esa renta estratégica lo que quieren hacer es privatizar las empresas eléctricas regionales y privatizar ElectroPerú que tiene 500 millones de dólares al año de utilidad quieren regalarlos eso tienen que hacer ¿cuánta renta quieren privatizar? la renta que está en el bolsillo de todos los peruanos la renta que pagamos en nuestros impuestos la renta que pagamos en la tarifa que tenemos por servicios bancarios la renta que pagamos por las tarifas en las compras en los comercios la renta que se paga a los bancos por las tarjetas de crédito por la tarjeta de consumo todo eso quieren privatizarlo y entregarlo y condenar a los peruanos a tener un régimen laboral sin derechos y a tener una circunstancia de precariedad absoluta en su vida cotidiana cuando podríamos tener una fuerza de trabajo activa interesada en mejorar la producción organizada en grandes terrenos en grandes circuitos productivos que permitan sacar antes los recursos que tienen en las regiones tenemos entonces una renta que quiere ser privatizada y la pelea fundamental me parece muy bien quiero felicitarlos por la pelea hecha por todos los dirigentes han discutido el tema de la privatización poniendo por delante el tema de que estamos hablando de una renta estratégica de la nación no es un tema de la propiedad del trabajador de la empresa es un tema de que en los trabajadores de la empresa el agua el tema es el agua como bien público los trabajadores de la empresa de la electricidad el tema es la electricidad como garantía del desarrollo los trabajadores petroleros el tema es justamente la energía el petróleo y el gas como fundamento de desarrollo de la nación todo eso es un punto de partida fundamental porque tenemos que reencontrar con ese movimiento popular que eligió que votó por Ollantumala para que haga un cambio cuando Ollantumala traiciona y se va por otro lado el pueblo debe seguir exigiendo y levantando esas banderas y tenemos que conseguir que eso sea una fuerza política activa y tenemos que conseguir derrotar cada paso de esa estrategia de privatización y la estrategia de privatización ya ha sido señalada y denunciada con claridad solamente quiero ponerles la marca que ya está teniendo yo no estoy llamando la ley Coca-Cola lo que quieren hacer con la privatización quiero explicarles por qué acabo de denunciar ustedes saben que el pueblo le tiene un miedo tremendo al ministro de Economía y Finanzas se cuadra que él maneja el Estado es el dueño del Estado nadie le dice nada bueno yo acabo de presentar con el palo de mi bancada para que vaya con situaciones lobistas para que vaya al Congreso a ser no solamente interpelado sino censurado y he presentado las pruebas unas pruebas son los cornejos en los cuales la señora Cecilia Blume que es socia de su hermana en una empresa le pide que él intervenga ante el Ministerio de Producción para que se amplíe la pesca de la chuveta eso qué cosa es lo mismo puro actuar para intereses privados particulares pero además me digo Coca-Cola porque resulta que el 28 de julio presentan un proyecto de ley al Congreso proyecto de ley que es para incluir un artículo para que los pagos que se hacen por valor de la habilitación urbana esos pagos no sean considerados a valor comercial sino a valor arancelado que es el 90% menos que el valor comercial esto está en un texto escrito es la fundamentación de ese proyecto de ley que presentó el Presidente ya en Tumana el 28 de julio qué ocurre que antes el 15 de abril en la Municipalidad de Lima la empresa Coca-Cola había presentado una modificación a una resolución de la gerencia que le decía usted tiene que pagar por ese terreno el cual quiere construir tiene que pagar a valor comercial y no arancelario y ellos presentan un documento diciendo no nosotros debemos pagar a valor arancelario bueno esto que está suplayado de la fecha 15 de abril del 2014 este texto tal cual literalmente es el texto del proyecto de ley de gobierno tú lo redactó la Coca-Cola redacta los proyectos de ley de gobierno ese es el gobierno esos son los que gobiernan en Perú y por eso que hemos planteado que tiene que ser el Ministro Castilla censurado e enfrentado pero no solamente el problema del Ministro Castilla es que ahora hay que enfrentar toda la maquinaria que quiere privatizar los recursos básicos y estratégicos de la nación hay que enfrentar para enfrentarla hay que hacer varias actividades distintas una que les he explicado los he alcanzado hemos coordinado con la bancada de acción popular es un proyecto de ley para fortalecer las empresas del Estado partiendo del carácter de los bienes públicos y estratégicos que tienen a su cargo estas empresas y aquí está todo lo que se ha señalado hemos conversado varias veces hemos tomado en cuenta inclusive un proyecto de ley presentado ya por iniciativa legislativa para derogar el decreto de ley anterior que dio el gobierno de privatización de empresas públicas en cambio del régimen de empresas del Estado hemos tomado la propuesta que el Congreso la encarpetó y luego la enterró y lo hemos actualizado y hemos planteado que es indispensable tener una norma que haga de las empresas del Estado un motor adecuado de la inversión esto quiere decir que distingamos entre lo que es asociación pública privada que es el subsidio bien de duramiento al privado que es lo que están haciendo los sectores de bancos de electricidad y muchos otros de lo que viene a ser la convocatoria de una asociación estratégica como el sector privado pero que la hacen las empresas del Estado desde su interés desde su capacidad de gestión si Lula en Brasil va a explotar tres altos el plan de crecimiento de petróleo convoca a una asociación por capital privado internacional sin perder Petrobras la conducción del proceso ni la gestión del mismo si en el Perú necesitamos financiamiento para algunas actividades podría tener las empresas como podría ser asociaciones que tengan las empresas del Estado sin perder su carácter público ni la conducción y gestión del proceso esa es la diferencia de su cantidad que hay sobre estos puntos pero todo el resto es lo que hemos venido luchando y exigiendo y que hay que ponerlo sobre la mesa pero aún así yo tengo en medida que el Parlamento podamos ahí a esta mayoría que está ya en la mayoría del Congreso entregada al dominio de los grupos patrióticos podamos cambiarlo se requiere la movilidad ciudadana la actividad ciudadana se requiere que los trabajadores unidos que el frente de los trabajadores unidos con la CGTP con los movimientos regionales pongan por delante la defensa de estos bienes públicos de soberanía nacional y los ciudadanos tenemos que estar comprometidos en esta perspectiva y enfrentar cualquier intento de tergiversar de dividir de cual fantasma para poder permitir que sigan los mismos dominando tenemos que poner nuestros objetivos claros y tenemos que conseguir nuestras conquistas como bien se ha dicho ahora y durante todos estos años el tal gobierno de Oriente Mala se pasó a la traición tenemos la bancada de dignidad y democracia que tiene un efecto digno de diferenciarse claramente para mantener justamente la bandera de la gran transformación tenemos que decir que podrán haber en este momento robado el voto y no cumplido con la obligación que el pueblo les dio al elegirlos pero no nos roban ni el programa ni las banderas ni la expectativa de lucha ni la decisión del combate ni la decisión de decir que el pueblo de Perú va a defender su soberanía va a defender sus líneas públicos va a defender sus derechos y salemos en las calles en las movilizaciones consiguiéndolo con estas alternativas concretas ustedes tienen esta responsabilidad de organizarla y sacarla adelante quiero ratificar el compromiso de seguir en esta lucha estamos ya bastantes años pero estoy seguro que en el Perú se ha producido una circunstancia nueva tenemos dos bloques en el país y con esto termino un bloque está todo el sector neoliberal la extrema derecha y la corrupción ese es un bloque ese bloque aparece dominando el escenario político el 80% de los medios los tiene concentrados maneja el escenario público por los temas que quiere pero en la mayoría del país hay otro bloque del Perú que es el bloque que hace 11 años está peleando por cambios que echó abajo la dictadura fujimorista que echó abajo la dictadura mafiosa y narcotraficante del fujimorismo que levantó la bandera de un país digno ese otro bloque es mayoritario solo que está desorganizado debilitado y se lo quiere enfrentar a la ciudadanía y ese bloque tiene un actor clave en las EGDP en las federaciones de rama y en particular en el Frente de Defensa de Trabajadores de las Empresas del Estado porque ahí está la lucha por una renta estratégica que los ciudadanos la asisten suya y ustedes como trabajadores de empresas tienen la responsabilidad la obligación y el deber cívico moral y patriótico de ponerse al frente junto con todos y convocarnos a todos para conseguir que se defienda el interés nacional y se enfrente hasta derrotar estos intentos de avansallar los intereses de la patria e impedir que la patria nuestra pueda ser una patria hermosa con la cual demos la vida y la hagamos firme y la saquemos adelante ¡Viva el Perú! ¡Viva los trabajadores de las empresas públicas! ¡Viva la lucha por la soberanía nacional! ¡Viva!